Pasión por el Mundial. El Mundial Rusia 2018 se siente. Se vive. Se palpita. Partido tras partido. Tenemos lo que necesitas para ser campeones. Con vos. Ale, damos a nuestro equipo. A auspicia Bozos River con Mauro Palacios. Ok Pizza Party. Pizzas elaboradas durante el evento a la vista de los invitados. Además tenemos sándwich de miga, saladitos, chips, fosforitos, medialunas de jamón y queso. Comunicate al teléfono cuarenta y cuatro ochenta y cuatro ocho cinco ocho seis. Vía WhatsApp al quince seis cero nueve dos siete cuatro seis seis. O buscanos en nuestra web www.okpizzaparty.com.ar Cuando River juega en Córdoba, el hincha elige Apart Costa Rivera. En Mendoza 716, esquina 12 de octubre. Confort, simplicidad y estilo. Comunicate al trescientos cincuenta y uno cuarenta y siete diecisiete ochocientos cuarenta y siete. O vía mail a info arroba apartcostarivera.com. Agata Bijou. Joyas de acero quirúrgico. Ideal para regalar o regalarte. Línea fútbol y Bijou religiosa. Búscanos en Facebook. Agata Bijou acero quirúrgico. Pizubi Party. Lo que ahorrás es tiempo. Pizza lista para calentar. Colegios. Fiestas. Buffet. Estaciones de servicio. Canchas de fútbol cinco. Eventos de pizza party. Once. Sesenta y tres. Cero cuatro. Cuarenta y siete. Cuarenta y dos. Pizubiparty. Arroba hotmail.com. Curs. Food. Drinks. Pensaste qué hacer después del laburo o la facu? Venite con tus amigos a Curs. Food y Drinks. Cervecería. Happy Gower. Dos por uno en Tragos. Avenida Emilio Castro. Siete mil seiscientos catorce. Barrio Nahon. Contactos. Veinte noventa y seis. Catorce ochenta y dos. Triple W punto Cursbar punto com. La Catalina. Un concepto diferente. Desayunos. Branch. Almuerzo. T-hour. Tragos. Picadas. Cenas. Bar. Menúes infantiles. Especial celíacos. Avenida Emilio Castro. Siete mil quinientos dos. Barrio Nahon. Info. Arroba. La Catalina Bar punto com. Triple W punto la Catalina Bar punto com. Reservas. Cuatro seiscientos ochenta y siete. Ceno dos siete cero. C. M. S. Amoblamientos. Carpintería de diseño sobre madera. Amoblamientos de cocina. Interiores de placar. Frentes de placar. Mobiliario en general. Encontranos en Madero cuatro tres cuatro. Loma del Mirador. Visita nuestra página web ingresando a triple W punto amoblamiento cmc punto com punto ar. O llamanos al veinte setenta y dos siete dos dos cuatro. A auspicia vos sos River. Andes Mar. Transporto oficial del club atlético River Plate. Visita nuestra web en triple W punto amoblamiento cmc. Planea así. Por la autopista. Del oeste hasta su fin. Almacén Fronteras. Histórico restaurante de campo. Entrada de campo con fiambres. Parrizada completa. Guarniciones. Patio cervecero. Almacén Fronteras. Desde mil novecientos cuarenta y ocho. Abierto sábado. Domingo y feriados al mediodía. Reservas. Cero veintitrés veinticuatro. Sesenta y nueve. Treinta y uno cincuenta. Almacén Fronteras. Calle ochocientos doce y boulevard A. Tomás Jofré. Buenos Aires. River es su gente. Son jugadores. Los títulos obtenidos y las hazañas. River es el más grande. Vos sos River. No quiere escuchar y no quiere ver. No quiere tomar. No tiene más sed. No quiere dormir y menos con ver. Pero si tu cara está. Y ama partir. Y suele escapar. Un remedio tan fogaz. Pero resiste. Siempre resiste. Ya va a aguantar. Ven y estás buscando. Corazón. Que es la taigua. Ven y estás buscando. Y oigo un ritmo. Ven y estás buscando. Un gran abrazo para todos los hinchas de River que están del otro lado escuchando. Como cada martes y cada jueves. Vos sos River por la radiolinea.com.ar. Hoy volviendo luego de observar algunas caras conocidas de las que el hinchas de River le interesan. Por ejemplo, Lucas Prato y Bruno Zucculini. ¿Por qué? Porque estuvieron en un evento de nuestros amigos de Adidas en el Estadio Obras. Estadio donde tiene mucha historia por sus recitales, por sus partidos de básquet. En distintos lugares siempre hay algún rincón para el recuerdo de muchísima gente. Y hoy se hizo un muy lindo evento porque se presentaron unos nuevos botines. Y allí estuvo Lucas Prato. Estuvo Bruno Zucculini, como les decíamos. También estuvo Julio Bufarini. Ignacio Puseto. También estuvo Jerónimo Rulli. Arquero muy joven que se habla para el futuro de la selección argentina. Así que volviendo de este evento. Con cosas importantes e interesantes. Pude hablar con los jugadores que directamente tienen que ver con River. Para lo que se viene. Para esta pretemporada que comienza el 20 de junio. En el predio de Seiza. Con un River que ya no tiene más a Marcelo Saracci, como todos sabemos. Que van directamente por Olaza, por el lateral izquierdo de Talleres de Córdoba. Aunque la dirigencia lo niegue. Es el jugador que tienen por varios frentes para tratar de cerrar cuanto antes. Para que comience a hacer la pretemporada con River. Aunque las negociaciones nunca son tan fáciles. No van de la mano con los tiempos que pretende el entrenador. El que los quieren siempre para los primeros días de la pretemporada. Pero sí quizá antes de viajar a los Estados Unidos. Vamos a estar hablando de Juanfer Quintero. De este interés del equipo ruso. Hay una oferta concreta. Está el equipo. El Porto y River toman las decisiones. Les voy a contar cuál es la decisión que toma River. Que tiene opción de compra por Juanfer Quintero. En diciembre de este año. Tiene que hacer uso de esa opción. Vamos a estar hablando de Nacho Fernández. Si está cerca de un club mexicano. O de continuar en River. Y el Piti Martínez. Que tanto se habla de su futuro en Europa. Cuánto hay de cierto. De que el Tata Martino lo quiere para el Atlante de Estados Unidos. Bueno, mucho para hablar. Mucho para hablar de este River. Hasta las 23 horas te vamos a acompañar. 11, 49, 46, 10, 14. 11, 49, 46, 10, 14. Para que dejes tu mensaje de voz o escrito. Y podés ser parte de todos los sorteos. Que tenemos en Vozos River en cada programa. Sergi querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va, Palacio? ¿Por dónde anda? Y ahora ya en casi... En Lomas del Mirador, se puede decir. ¿Lomas del Mirador? Sí. Está lejos. Sí, 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 lejos. Lejos, lejos, pero cerca por la magia de la radio, ¿no? A ver. Obvio, obvio. Cuando uno ya quiso, esto vamos a contar con la intimidad a la gente. A la gente le encanta conocer las intimidades, estas cositas que a veces le interesan más que partes del programa. Uno estaba saliendo ya del Estadio Obras para la radio, para la radio. Y cuando marqué con el celular el camino que me lleve para Villa Crespo, me marcaba ahora de llegada a 22.15. Tiene poca casa. Ya a 22.15. Y nos obligaba a hacer, obviamente, el inicio del programa por celular. Por eso, creo que la decisión más correcta fue ya desde las 22.00, 22.05. Ya que iba a haber un arranque telefónico, hacerlo ya en un lugar con tranquilidad, porque usted sabe que no se puede hablar mientras uno maneja. No, seguro. Entonces, se iba a complicar y uno tiene que brindarle la mejor opción al hincha de River. Deme dos minutos. Deme dos minutos que bajo, abre la puerta y ya sigo con usted. Usted siga, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Usted siga. Tranquilo, sí. Usted siga. No, yo estaba hablando de intimidades. Esto es así, porque Sergio, más allá de ser nuestro operador y parte importante del programa, porque la gente ya saluda a Sergio, cada vez que iniciamos el programa o lo desarrollamos, también es el portero casi, no del edificio, pero sí de la radio. Obviamente, es el único que tiene el comando de las llaves, tanto para que la gente ingrese o salga, ¿no? Si no, sería un poquito difícil y no entraríamos todos dentro de la radio. Pero mientras que se acomoda, Sergio, vamos a estar escuchando un ratito nomás a la gente, que va dejando sus mensajes. Y también en las redes sociales, porque en las redes sociales la gente participa muchísimo. Y una de las encuestas que estamos haciendo en estos últimos días, la iniciamos el día martes y la estamos finalizando en estas próximas horas. Lo que nos preguntamos, esto queda hasta el día de mañana y ya votaron casi 2.500 personas. Lo que nos preguntamos es, ¿quién terminará llegando a la titularidad en su selección? Y las opciones son Franco Armani, Enzo Pérez o Juanfer Quintero. Es una encuesta que desde que se inició fue muy pareja y lo sigue siendo. Porque en tercer lugar aparece Juanfer Quintero con el 30%, que la gente cree que va a finalizar siendo titular en la selección colombiana. El 34% vota por Enzo Pérez. Hay mucha confianza de que Enzo Pérez termine siendo titular en este equipo argentino que arranca el sábado su camino en el Mundial. Un Mundial que se inició hoy con la goleada de Rusia, 5 a 0 Arabia. Y el 36%, al que más fe le tienen, de que terminará siendo titular, miren qué paradoja. Es Franco Armani, ¿por qué digo qué paradoja? Porque en el puesto de arquero, sabiendo que no va a arrancar el sábado atajando porque Sampaoli en los últimos cuatro entrenamientos su arquero siempre fue Wilfredo Caballero y todo se alista a que será el arquero titular frente a Islandia. Salvo por una catástrofe en el primer encuentro, ojalá no suceda, o por una lesión o expulsión. Acá no va a haber ya un cambio en el arco por lo que nosotros podemos observar y creer. Pero el hincha de River sí es al que más le volcó sus votos y le está volcando sus votos como el jugador que va a terminar siendo titular en esta selección con el 36%. 34% para Enzo Pérez, que yo les decía el día martes, que yo le tengo muchísima fe a Enzo Pérez que con el correr de los partidos termine siendo un jugador titular en la mitad de la cancha para Sampaoli. Creo que esto, a ver, creo y se mezcla el deseo también, y el deseo del hincha de River también, de poder ver a Enzo Pérez como titular. Creo que en la selección argentina están dos de los jugadores novatos, podemos decir, de la historia de River, que más queridos son por los hinchas. Porque nosotros sabemos muy bien el amor que tiene por Poncio, por Maidana, por Rodrigo Mora, pero creo que Enzo Pérez y Franco Armani, de los jugadores que llegaron en el último tiempo en River, son de los que se ganaron muchísimo el cariño de los hinchas. Y que están muy contentos por observarlos en la selección, y por eso entiendo que también se vuelcan mucho a votarlos, creyendo que pueden terminar siendo titular de la selección. Insisto, una selección que arranca el sábado en este camino al Mundial jugando frente a Islandia. 11 49 46 10 14, 11 49 46 10 14, dejás tu mensaje de voz, o si no lo podés escribir, el mensaje siempre por WhatsApp. Sabés que la vía de comunicación en Vozos River es por WhatsApp, ya nos tenés agendados, estás escribiendo, a veces es más fácil un mensaje de voz, lo vamos a escuchar en el programa, nos podés escribir arroba Vozos River en Twitter y en Instagram, y también en nuestra página de Facebook de Vozos River, e ingresás por los sorteos. El buzo y las remeras de nuestros amigos de A Todo Trapo, ya las mostramos el otro día unas fotos, el buzo del River campeón de la Supercopa 2018, y en la foto está Gallardo, aparece Skoku, Armani, aparece Titi Martínez. Si no tenés el buzo de los 10 históricos de River, donde obviamente está el Beto Alonso levantando la Copa Libertadores, aparece Gallardo, está D'Alessandro, está Pablo Aymar, también es una muy buena, muy buen busito, está el Burrito Ortega, si no me equivoco, y después tenés los relojes de nuestros amigos de Montreal, tanto de hombre como de mujer, que ya tiene dueño los dos relojes anteriores que sorteamos, tanto para el caballero como para la dama, pero hay más todavía para sortear. Muchos premios, gorras de nuestros amigos de MDT Cup, en muchos diseños riverplatenses que ya conocemos, así que lo único que tenés que hacer es participar. Y después sos parte del sorteo, y el próximo martes vamos a estar dando ganadores de alguna de estas cosas que ya te iba mencionando. Me imagino, Sergi, que está ya sentado comandando, como debe ser, el aire de la Radio Libia. Acá estoy, estaba justo leyendo una nota de Prato hoy, marcando que él consideraba que merecía un lugar para estar en la selección argentina. Debe ser la nota que le hicimos esta tarde noche allí en el estadio Obre. Fue usted, entonces. Claro, a ver, Lucas habló con unos colegas primero de Radio Continental, un amigo, un Cevitas Rour, después habló con ESPN y Tays Sport, y después pudimos hacer un mano a mano en Fox, donde los muchachos de la mesa también pudieron hablar con Lucas, dijo cosas muy interesantes. Esto de lo que quizá le faltó para poder llegar en un grupo donde él sabe que estuvo en momentos importantes, convirtió en goles importantes. Habló de una antipatía quizá de, quizá en gustos del nuevo entrenador, porque en la época de Bausa y de Martino fue un jugador convocable y convocado, obviamente, pero también reconoció que su trabajo en River fue de menor a mayor, y bueno, y hay jugadores en ese puesto también, muchos de los que faltan, que creíamos que podían estar, y otros de los que están, que son de muy buen nivel, como Higuaín y como Agüero. Así que fue interesante la entrevista a Lucas, hablando obviamente de esta pretemporada que comienza ya el 20, y sabiendo que más allá del partido de Copa Argentina hay un gran desafío de octavos de final con Racing por la Copa Libertadores, Sergio. Seguro, seguro. ¿Te gustó la fiesta inaugural? A ver, me pareció sencilla, como debe ser, no debe aburrir. Lo de Robbie Williams, la verdad, ya queda en el gusto de cada uno, yo jamás, si debería elegir a uno, jamás elegiría a Robbie Williams. No es de ese gusto. No, la verdad que no es de mi gusto, y el saco y pantalón que tenía puesto menos todavía, pero bueno, es un gusto y es parte del show, ¿no? Me encantó ver al gordo Ronaldo apareciendo hoy en la cancha, con una de las mascotas, con uno de los chicos que ingresó al campo de juego. La verdad que fue sencilla, rápida, y después hubo un partido que, a ver, me sorprendió el resultado, porque no se dan a veces resultados tan abultados en un inicio del Mundial, y más cuando no hay tanta diferencia de una selección a otra, ¿no? Pero Arabia es una banda, ¿eh? No, Arabia es... La verdad, Pizzi puede ser... No creo que haga milagros con ese equipo, y queda a las claras, ¿no? De que más allá que no viene de un proceso largo Pizzi con Arabia, pero que fue ahí con otros propósitos, ¿no? Más económico que futbolístico, queda claro. Seguro, lo ponemos a jugar a Arabia acá y pelea el descenso, ¿eh? Y Rusia no es una selección que le sobre mucho, todo lo contrario, encima tuvo inconvenientes con la lesión de uno de sus jugadores más importantes, pero un 5 a 0 muy fuerte, teniendo en cuenta que ahora, en la segunda jornada va a jugar con Egipto, Egipto debuta en el día de mañana frente a Uruguay, y en la última jornada juega con Uruguay. ¿Por qué lo remarco? Porque distinto para los locales era tener que jugar ahora contra Uruguay, que si perdían, o si se llevan una derrota, tienen que ir a definir el grupo con Egipto. Acá, con Egipto, que quizá tampoco haya grandes diferencias, pueda llegar a parecer casi clasificado en la última jornada con Uruguay, y pueda quemar varios boletos en este grupo, ¿eh? Porque alguno si tenía candidato a poder pasar a octavo de final a Rusia, nada más por ser local, que por otra cosa, vos viste que en los últimos amistosos no mostró buen rendimiento tampoco, pero insisto, un 5 a 0, más allá de que no haya esa diferencia de un equipo a otro, y el rival sea muy débil, hay que hacer los 5 goles, encima fueron goles muy lindos, y seguramente que anímicamente a la selección local esto le va a servir, insisto, mañana vamos a ver a uno de los candidatos, como es Uruguay siempre, frente a Egipto, y lo que nos interesa a todos por encima del resto de los partidos, es recién el día sábado, pasado mañana, con el partido de Argentina con Islandia, Sergio. Seguro, uno está pendiente de eso, pero obviamente el Mundial lo disfruta y trata de ver todo lo que... O sea, el partido de hoy en otra instancia no lo vería, Irán-Marruecos no se me ocurriría ni siquiera pasar por el canal que lo va a estar dando, y mañana seguramente... ¿A qué hora es encima? 12 del mediodía. 12 del mediodía, y no, la verdad que no. Mañana tempranito tenemos Uruguay-Egipto, es a las 9. A las 9 de la mañana, y 12 del mediodía Marruecos-Irán, y 3 de la tarde Portugal-España. Pero Marruecos-Irán, si no fuese por el Mundial, creo que la gente se saltea el canal que lo está ayudando. Mañana, algunos pondrán el partido seguramente, porque es un partido mundial nada más, como el de hoy. El de España-Portugal me gusta, me gusta, tiene lindos condimentos en la previa, es un partido entre dos equipos, no podemos decir candidatos, porque Portugal, más allá de tener al mejor del mundo, para mi gusto, y acá me voy a ganar muchos enemigos, obviamente que Argentina tiene a Messi, pero para mí Cristiano Ronaldo es el 1, no tiene mucho más a su alrededor. Y España, con esta turbulencia que tuvo el despido del entrenador, y Fernando Hierro es el entrenador, que viene siendo manager de España, desde hace 8 años, yo no sé si psicológicamente puede ser un golpe para este plantel o no, pero bueno, es un partido para tenerlo muy de cerca y observarlo, y insisto, el de la mañana, el de Uruguay-Egipto también, coincido con vos Sergio, el de las 12 del mediodía, aprovecharé claramente para otras cosas, y no mucho para ver Marruecos-Irán, y después el domingo también tenemos lindos partidos, porque juega Alemania-México, porque juega Brasil con Suiza, también es una linda jornada la del domingo. Y el sábado hay cuatro partidos encima, así que no hay. Escúcheme, hace un rato un tal Mauro Palacios, habló con un tal Lucas Prato. Sí. ¿Lo quiere escuchar? A ver, lo quiero escuchar más a Prato que al colega. A ver, a ver. Yo, como lo decía recién a otros colegas de ustedes, hoy me siento mucho más hincha de la selección de lo que era antes, antes era hincha fanático, pero hoy me siento mucho más hincha, porque estoy adentro, estuve adentro con ellos, y sé todo lo que laburan para conseguir los objetivos. Lucas, tu análisis personal, no sé si coincidís, tal vez con el que vemos nosotros, fue de menor a mayor, ¿cuál es después de haber estado este tiempo en River? Sí, el mismo que el de ustedes, fue de menor a mayor, obviamente a nivel equipo fue igual, porque tanto lo individual como lo grupal, el equipo después de ganar el Clásico, la final en Mendoza, conseguimos un rendimiento mucho mejor, y conseguimos triunfos y solidez claves, así que también terminar y hacer goles es importante en la fase de grupo de Libertadores, también me dio una confianza como para terminar de la mejor manera, pero nada, ahora con la pre-entoporada completa, y ya adaptado a lo que es River, creo que, y espero que el semestre que viene sea mucho mejor. Lucas, ¿cómo la ves en líneas generales? A ver, hay una gran expectativa, como en cada mundial, como en cada presentación de Argentina, pero también está la incógnita, no lo hemos visto mucho, el equipo no tuvo amistosos en la última etapa, salvo el partido doloroso con España, ¿qué te parece? A ver, bueno, yo estoy más o menos como ustedes, estamos medio con la incógnita, porque no, sacando el último partido amistoso acá en Argentina, no hemos visto mucho a la selección, pero bueno, creo que este mes que tuvieron para entrenar, creo que, y espero que le haya servido al entrenador a plasmar su idea, y que el sábado veamos una Argentina ofensiva, y que sea la cara del entrenador, como todos estamos esperando. Lucas Prato, señores. Muy bien, así escuchamos al delantero de River, es bueno, muy bueno esto, porque quizá el hincha no lo pudo escuchar hace un rato en vivo, y algunas sensaciones del delantero de River, donde antes, como contábamos en el arranque del programa, hablábamos de esta pretemporada que está por comenzar, y disfrutando los últimos días del descanso. A ver, algunos temas que tenemos como para analizar, de los que veníamos charlando, o se los dejo a modo de título, mientras que vamos a la tanda de 22-30. Me gustó, me gustó. Luego de la tanda. ¿Cómo? Me gustó, me gustó, titule y deja a la gente picando. Vamos a titularme. Les voy a hablar del futuro de Nacho Fernández, del futuro del Piti Martínez, del lateral izquierdo que Gallardo quiere que se resuelva cuanto antes, y qué será del futuro de alguno de los jugadores de River, que no tiene muchos minutos. Habló de quién. A Quintero también, ¿no? Lo nombró. A Quintero lo nombró también usted. Y a Juanfer Quintero también le vamos a contar cuál es la decisión de River para esta oferta que hay del lado de Rusia. Bueno. Andá y volvés. ¿Pensaste qué hacer después del laburo o la Facu? Venite con tus amigos a CURS, Food y Drinks, cervecería, Happy Gower, 2x1 en Tragos, Avenida Emilio Castro, 7.614, 7.614, Barrio Nahón, Contactos, 2096, 1482, www.cursbar.com La Catalina, un concepto diferente, desayunos, brunch, almuerzo, the hour, tragos, picadas, cenas, bar, menúes infantiles, especial celíacos, Avenida Emilio Castro, 7.502, Barrio Nahón, info, arroba, la catalina bar, punto com, www.lacatalinabar.com Reservas, 4-687-0270 CMC Amoblamientos, carpintería de diseño sobre madera, amoblamientos de cocina, interiores de placar, frentes de placar, mobiliario en general, encontranos en Madero 434 Lomas del Mirador, visita nuestra página web ingresando a www.amoblamientoscmc.com.ar o llamanos al 2072-7224. Auspicia Vozos River Andesmar, transporte oficial del Club Atlético River Plate, visita nuestra web en www.andesmar.com www.amoblamientos.com.ar Por la autopista del oeste hasta su fin. Almacén Fronteras, histórico restaurante de campo, entrada de campo con fiambres, parrizada completa, guarniciones, patio cervecero. Almacén Fronteras, desde 1948, abierto sábado, domingo y feriados al mediodía. Reservas, 023-24-69-31-50, Almacén Fronteras, calle 812 y Boulevard A, Tomás Jofré, Buenos Aires. Muy bien, continuamos en Vozos River hasta las 23 horas. A ver, hay una oferta concreta que viene del fútbol de Rusia, que le llegó a la gente ya del Porto, dueños del pase de Juanfer Quintero. Quintero está a préstamo en River hasta diciembre. Diciembre es un mes donde River tiene que tomar la decisión, si hace uso de la opción del jugador colombiano, estamos hablando de 3 millones y medio de dólares aproximadamente el número. River quiere ya en los próximos meses, o en el próximo mes, si es posible, ya pagar esa opción para comprar definitivamente a Juanfer Quintero, y ahí obviamente sacar mucha más diferencia económica en una futura venta de Quintero, que sea directamente una compra y que le ingrese el dinero a River. Por eso, la decisión de River en este momento es que no se lo venda al jugador colombiano. Son las charlas que van a comenzar, que ya comenzaron con la gente del Porto, porque River le notificó, le hizo saber que River al tener la prioridad es quien va a pagar esa opción y se va a quedar con el jugador colombiano. Así que, primero, tranquilidad del hincha de River, que sabe que hasta diciembre mínimo Juanfer Quintero jugarán en River. Me dicen que del lado del jugador tampoco querían aceptar esta posibilidad de ir a jugar al fútbol ruso, que quieren la continuidad del jugador en River, posmundial, obviamente, también, para que después, en un futuro, cuando se dé otra posibilidad, en una liga mucho más fuerte, en un equipo mucho más importante, ahí sí observar las condiciones. Tema, Juanfer Quintero aclarado. Después teníamos que hablar de Nacho Fernández. A Nacho Fernández, el equipo que lo pretende del fútbol mexicano, es el último campeón. Santos Laguna, el equipo de la comarca lagunera. El tema es que, económicamente, la oferta que llegó a River, insisto, más allá de que los dirigentes lo nieguen, no es satisfactoria, es de un monto menor al que River pretende, y que por el momento la transferencia no se hace. Lo que sí creo es que con el correr de los días puede llegar a una oferta mucho mejor, veremos si también viene del lado de Santos Laguna o no, y creo que por ahí puede ser uno de los jugadores que Marcelo Gallardo pierda desde aquí en adelante en el desarrollo de la pretemporada. Así que, hay que estar muy atentos porque Nacho Fernández puede llegar a tener otros rumbos y que no sea la continuidad en River. Y el Pity Martínez que cumplió años el día de ayer, que obviamente está de vacaciones, está descansando muy cerca de su familia, es el jugador que es pretendido por el Tata Martino, al igual que Iván Rossi, para ir al fútbol de los Estados Unidos al Atlante, pero me parece que, por lo que pude averiguar, la decisión del Pity Martínez es cuando deje River ir al fútbol europeo y no de otro continente. Así que, más allá de los deseos, el Pity Martínez lo que quiere es continuar el River y si no, que el fútbol europeo sea sus próximos pasos en lo profesional. Así que, hoy por hoy, lo veo muy lejos esta posibilidad del equipo del Tata Martino del fútbol de los Estados Unidos. En cuanto a los jugadores que no tienen muchos minutos, muchos rodajes en el último tiempo, tenemos que hablar de Enrique Bolonia, tenemos que hablar de Iván Rossi, tenemos que hablar de Carlitos Sauki y tenemos que hablar de Milton Casco y de Luciano Lolo. Jugadores que River pretende poder conseguir dinero por ellos para, obviamente, más allá de los gastos comprometidos que tiene River por los últimos mercados de pases, los jugadores que tiene que ir a buscar o por lo menos el jugador que tiene que ir a buscar que hoy por hoy es Olaza, el lateral izquierdo de Talleres de Córdoba. Milton Casco, más allá de que aparezca como una de las primeras opciones para este lugar que dejó Marcelo Saracci, yo les diría que está mucho más cerca que Casco se vaya de River a que tenga la posibilidad de ser titular por el lugar que dejó Marcelo Saracci al irse al fútbol alemán. 11 49 46 10 14 bien dicho está el teléfono Sarginó 11 49 46 10 14 Perfecto, perfecto el número. ¿Por qué participamos? ¿Por qué se anota la gente? Busos de nuestros amigos de a todo trapo relojes para la dama y el carallero de nuestros amigos de Montreal gorras de MDT Cup gran abrazo para Sebastián gran abrazo para Francisco de Montreal muchachos a todo trapo que nos entregan todo su merchandising para que la gente tenga permanentemente premios acá en Bozos River como lo hacemos cada semana así que todos los que participan dejando mensajes de Bozo escritos en el Whatsapp o en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook todos ingresan en los sorteos y el próximo martes vamos a estar conociendo a nuevos ganadores de nuestro programa que ya cumplió un año ¿le parece? Sí señor es verdad que es verdad lo que le voy a preguntar usted me dice sí o no es verdad que Estudiantes de la Plata quiere un jugador de River que Estudiantes de la Plata quiere un jugador de River a ver lo último que yo supe es que Carlos Sausky podía tener su regreso a Estudiantes de la Plata ahora si no es Sausky realmente desconozco si si tiene el interés por otro jugador no es Sausky a ver epa lo dejé lo dejé mudo Estudiantes de la Plata tienen carpeta a Milton Casco el tema es que Casco no puede jugar Copa Libertadores claro cuando recién hablábamos de Milton Casco en que yo les decía que tiene la puerta más abierta a dejar River que al ser el tres titular por la ausencia de Sarachi a mí las posibilidades de Milton Casco me hablan más del fútbol sudamericano que el continuar en la liga argentina recuerden que también estuvo en carpeta de Argentinos Juniors pero a ver una cosa es que se diga que está en carpeta y otra cosa es que llegue directamente un interés o una oferta por el jugador porque quizás puede estar en carpeta de muchos clubes como la estuvo en la de Argentinos Juniors y ahora vos mencionás de Estudiantes de la Plata que la verdad desconozco si Estudiantes lo pretende desconozco si llegó una oferta o no a River pero creo que si estos jugadores especialmente Casco que es un jugador de los que puede dejar River para mí el más recuperable de todos la verdad que no lo observo en el fútbol argentino pero bueno puede ser una opción puede ser una opción Estudiantes de la Plata quizás comience algunas charlas con los dirigentes de River para poder cerrar esta posibilidad quizás puede haber algún otro jugador interesado pero al revés del lado de River cosa de que no creo y todo puede ser charlable del lado de Luciano Lolo también cuando se habló del interés fue de Barcelona de Ecuador pero no hubo grandes adelantos en ese tema y después Enrique Bolonia yo creo que el arquero no va a forzar ninguna salida de River cuando muchos de nosotros creíamos y me incluyo de que al al continuar siendo el tercer arquero o a veces el suplente porque recuerden que Gallardo sigue con esta rotación cada dos partidos de cambiar el arquero suplente dos partidos son Germán Lux dos partidos aparece Bolonia cuando todos creíamos que iba a forzar quizás una salida para ser titular en algún lugar y tener más rodaje Bolonia no se le cruza pero ni por asomo la cabeza salvo que lo echen deja River mire usted escuchó Alario a ver de Alario leí frases leí frases en redes sociales sé que habló en una emisora de Santa Fe leí frases la que más me hizo no ruido sino la que la que más me sorprendió fue cuando le consultaban que creía él de cómo era el sentimiento hoy del hincha de River para con él o cómo lo estaba recordando en estos momentos el hincha de River a él y que como que entró en una duda y que realmente fue sincero en responder que él no tenía muy en claro quizás cómo es el sentimiento del hincha de River hoy para con él si si quiere le leo la frase textual de Alario yo sé que la forma de irme de River no era la que yo quería ni la mejor no sé lo que siente el hincha hoy pero siempre voy a agradecerles a ellos a Gallardo y al club y bueno está muy bien lo que menos puede ser Alario es agradecido está perfecto porque River fue su vidriera River fue el club que obviamente le rindió muchísimo que no se fue bien porque no se fue tomando la mejor decisión yo insisto y esto lo dije 20.000 veces Alario está mal rodeado y lo aconsejaron muy mal y mirá qué mal la decisión que tomó qué mala que fue que no sólo perdió su lugar en la selección argentina que no te digo que lo tenía ganado pero sí tenía ganada sus convocatorias por lo menos perdió ese nivel de poder seguir siendo competitivo en su puesto en la selección argentina cosa que si se hubiese quedado en River manteniendo el nivel que le observamos en River no te digo que hoy está en Rusia pero sí creo que hasta podría haber aumentado su continuidad de partidos en las eliminatorias y podría haber tenido otra posibilidad en esta lista final si lo que pasa que se fue a un equipo a ver hoy Alemania lo domina la liga no hablo de nivel europeo pero la liga le domina el Bayern Múnich pero por afano un poquito más atrás viene el Leverkusen pero no le hace sombra y después el Bayern Leverkusen es un montón de tercera línea en Alemania que se reparten peleando entrar alguna copa a la Europa League o alguna cosa de esas y si hacen una gran campaña es un mérito haber entrado a la Champions pero la realidad es que se fue a un club de segunda línea de Alemania donde el puntero le saca 20 puntos de diferencia donde son todos parejos y donde la verdad es una liga que si bien acá se ve por televisión porque la da Fox no tiene mucha pantalla entonces la verdad que verlo a Lario es complicado y una cosa es que hubiese ido al Borussia Dortmund por ejemplo sería otra circunstancia porque Borussia juega Champions porque sale el Bayern primero y el Borussia sale segundo es así pero en el Bayern el Everkusen con suerte mete una Europa League con suerte si es verdad es verdad y más esa de que tuvo también un nivel de menor a mayor el Lucas desde que llegó y lo que uno puede seguir o no de la liga alemana acá lo que queda en claro pero esto lo supimos desde el primer día que dejó River que la vidriera que le generaba a River el nivel que ya él había conseguido en River muy rápido no lo iba a poder tener en Alemania o iba a ser muy difícil de mantener ese nivel tan alto en Alemania y más allá de haber marcado goles hasta dejó en un tiempo de ser titular también en el equipo bueno y eso lo bajó directamente de las posibilidades de convocatoria en la selección argentina donde más allá de que hubo cambio de entrenadores perdió perdió ese peso que en otro momento decían como Alario y Prato no están en la selección cuando Alario la rompía en River y a Prato le iba muy bien en el fútbol brasilero eran de los dos delanteros que se hablaban que tenían que ser del recambio de esos números nueve tan criticados en la selección y vos fijate cómo se perdió se perdió ese pedido por Alario una vez que se fue Alemania como se fue disminuyendo también ese pedido por Prato cuando volvió aquí a la Argentina pero porque ya no había tenido un paso tan fuerte el último en San Pablo pero bueno son decisiones que pueden tomar cada jugador o la gente que los rodea ya sabíamos que no era lo mejor bueno esperemos que que sí pueda mantener su nivel levantarlo porque es un como tipo es una gran persona Lucas y a River le dio absolutamente todo fue un jugador que rindió desde el primer partido que estuvo recuerdo que él tuvo su debut frente a Temperley y vos fijate que tuvo su debut frente a Temperley y su último partido con la camiseta de River frente a Temperley también en la Superliga hasta que finalizó cuando ganó River en el 1-0 con el gol de Escoco pero después tuvo muy buenos partidos en la Copa Libertadores 2015 que River ganó desde desde sus inicios contra contra Guaraní él él comienza a jugar a ver si si me ayudas con la memoria él comienza los partidos con Guaraní porque ya no estaba Teo Gutiérrez claro claro es verdad sí 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 porque Teo se va contra Boca en octavos y con Cruzeiro en cuartos y debuta Alario en los partidos de semifinal con Guaraní y de goles importantes con hace el gol en Paraguay con Tigre claro hace el gol en Paraguay que la tira por arriba con pase de 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 es verdad claro y de con Cabenay en cancha y después rindió obviamente en adelante siempre fue un jugador que nunca le dejó de rendir a River que hizo una dupla con Druze extraordinaria pero insisto no fueron buenas las decisiones y hay más de un hincha como también hay más de un dirigente que no le gustó para nada la la decisión que tomaron casi escapándose me recuerdo que uno tuvo que ir a Puerto Madero a las corridas a tratar de de realizar alguna nota o alguna imagen donde sabíamos que se estaban reuniendo sus representantes y dirigentes del Bayer y terminó casi como una eh casi escapándose diría no suena lindo pero recuerdo que después tuvo un entrenamiento en el predio de Seiza donde fue casi ahí la despedida fue la despedida con sus compañeros y con el cuerpo técnico y y al otro día ya viajó para para Alemania eh pero bueno no fue la no fue la la mejor decisión de un jugador que insisto dio todo eh en River y todos esperamos que tenga una nueva etapa en un futuro eh hablamos del Piti Martínez hablamos lo de Nacho Fernández lo que habíamos prometido de Juanfer Quintero eh el lateral izquierdo más allá de que los dirigentes digan que no hay absolutamente nada a ver cuando Francesco le dice que no hay nada hay algo cuando Donofrio dice que no hay nada o se dice no hay algo también eh y del lado del jugador eh que está buscando Marcelo Gallardo eso lo hace el jugador de Talleres de Córdoba que es el jugador que quiere para esa posición obviamente por la salida de Sarachi en ese lugar pero es una a ver no solamente una pretemporada es un mercado de pases largo extenso otra de las cosas que decía hoy Prato también es un mercado de pases muy extenso donde obviamente eh pueden pasar muchas cosas se pueden dilatar mucho las negociaciones también pero es el jugador eh que apunta Marcelo Gallardo eh cumplimos nosotros con toda la gente Sergio tengo un mensajito de un oyente que si usted gusta lo escuchamos ¿le parece? pero claro vamos a escucharlo a ver hola hola buenas noches vi que habían tan sorteando los relojes me gustaría saber cómo puedo participar ya que me encantaron en ese reloj Montreal un abrazo y Guanta River un beso gracias vamos a Argentina ahí estaba el amigo este hoy lo lo escuché a Don Ofrio no sé si usted tuvo la chance de Palacios de escuchar ¿a quién? perdón al presidente River a Don Ofrio en Rusia no no lo pude escuchar a Rodolfo Don Ofrio este a ver ¿lo tiene ahí a mano? no 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 estuvo hablando de otras cosas no habló de River ¿sí? habló de habló del del mundial contó por qué fue invitado fue invitado a la fiesta inaugural porque él tiene un cargo en FIFA en el grupo de interés sí y que bueno después a partir de mañana ya es hoy mañana en Rusia se lo paga él invitó a su familia porque su hija vive en Italia claro con su nieto que que nunca pudieron ir a la cancha exacto él nos manifestó en su momento que que iba a aprovechar para ver los partidos del mundial con su nieto exactamente bueno cumplió eso fue para la fiesta inaugural que pagó FIFA y a partir de mañana se garpa de su bolsillo con su familia pero el detalle bien el detalle que él comentó y lo tomo con el tema al ario que lo que discutíamos mirá que club fue al ario donde perdió un montón de cosas y uno dice a veces son los representantes los que le meten la ficha al jugador para terminar tratando de cobrar su pase su porcentaje del pase y se terminan apresurando un Jorge estando en River en Boca siguiendo con su nivel con Vidriera saben que en un año vale el doble ¿no? y por ahí hasta recibe una oferta de un club todavía mucho mejor del que que es en ese momento y contó en esta nota que dentro del grupo de interés donde él participa que son tres clubes la Roma River y el Arsenal de Inglaterra y después está una de las federaciones otro grupo cercano al fútbol y hay un representante de los jugadores de fútbol son seis cabecillas en ese grupo dijo que están tratando por pedido de Infantino el tema de los porcentajes de los jugadores porque Infantino palabras casi textuales de Don Ofrio Infantino quiere que el dinero del fútbol quede en el fútbol y considera que los representantes son agentes externos al fútbol o sea que quede entre los clubes en las federaciones o que quede en el jugador pero están viendo porque no sé qué va a pasar no hay una propuesta clara pero quieren empezar a sacar poder a los representantes bueno está perfecto está perfecto a ver esto es algo que hace más de 20 años atrás 25 años atrás 20 años atrás acá en la Argentina recuerdo que pasaba solamente casi en Vélez cuando te acordás que solamente aceptaban charlas para futuras transferencias de club a club y no querían saber nada con representantes con intermediarios en una época donde por ejemplo en River era casi dueño del club un representante muy famoso en los 90 muy famoso con M que tenía ¿cómo? con M claro que tenía los jugadores más fuertes y casi como que tenía más poder que los presidentes de River de turno y es muy bueno que se combata sobre eso sobre sobre los representantes que se quedan con muchísimo dinero con representantes que mal aconsejan a los jugadores y que muchas veces son el foco de conflicto entre el jugador y la institución porque están tan cerca permanentemente del jugador les taladran tanto la cabeza los mal aconsejan que hasta el jugador después termina casi convenciéndose de que el club es casi el que quiere el que quiere hacerle daño a él mismo y terminan confiando mucho más en representantes hay representantes que aconsejan muy bien hay representantes que le hacen bien a los jugadores yo conozco conozco muchos de esos a ver por ejemplo de los buenos representantes son los que por ejemplo hoy tiene cerca Franco Armani pero después podemos marcar a los otros a los que en su momento por ejemplo manejaron a Teo Gutiérrez o que manejan a Lucas Salario donde no generan que tomen las mejores decisiones pero es muy bueno esto que gente fuerte importante más allá de dirigentes como vos decís quien maneja la FIFA y que haya clubes fuertes que puedan cambiar esta decisión para mí va a llevar mucho tiempo porque les dieron tanto poder tanto poder tienen que para mí va a llevar mucho tiempo para poder disminuirlo pero bueno es un lindo tema para analizar quizá lo podemos hacer el día martes con gente también que esté muy metida en el tema y podemos hablar al aire con interesados no te digo el presidente de River pero sí con gente vinculada a esto que está charlando nosotros nos vamos a estar encontrando el día martes hoy sí tenemos que decirle lo mejor a la selección argentina para el día sábado Sergio espéreme tengo tres cosas cortitas número uno hoy operaron a Lanzini operaron a Lanzini es verdad número dos ¿Colón quiere a Lolo? vos decís que hay un equipo argentino que puede estar interesado en Luciano Lolo y Colón de Santa Fe yo estoy averiguando me llegué información y pregunto ¿Colón quiere a Lolo porque se fue Conti? o se va a Conti claro Conti se fue a Portugal eso es bueno y pregunto si Colón no quiere a Luciano Lolo y la otra que le voy a preguntar que no sé quién es y usted tal vez pueda darme alguna referencia un colombiano un tal Carlos Robles Carlos Robles desconozco desconozco realmente a Carlos Robles lateral colombiano Deportes Tolima los medios de Colombia dicen que este muchachito viene a jugar a River bueno sería una sorpresa averigüe por los nombres que se barajan hoy por hoy este tal Robles que lo habían mencionado hace un par de días para ir a Boca si solucionaba el tema del cupo de los extranjeros ahora vos lo estás mencionando del lado de River a ver hay dos lecturas o que puede ser factible o que hay una persona que maneja Robles y que está haciendo muy bien el trabajo y logró que en una semana se lo mencione y se lo vincule en Boca y en River seguramente seguramente porque vos viste que esta es la época hablando de representantes es la época de estas pirañas que te comen para que vos le nombres a los jugadores y después durante el año cuando los necesitas para algo te dan la espalda viste pero que en este momento vos como periodista sos más que la madre para ellos ah no seguro y después pasas a ser el diablo cuando querés hablar con ellos viste seguro pero bueno los medios en Colombia lo están dando como que estaría avanzado para que llegue a préstamo a River este el que esté avanzado para llegar a préstamo te digo que ya es un riesgo lo que están diciendo un riesgo porque imaginate que hasta el día de hoy averiguando fuera de River también el apellido hoy por hoy es Olaza así que bueno esto es para para seguir obviamente indagando investigando en el día de mañana veremos si tenemos alguna novedad si usted pone Carlos Robles en Twitter en la búsqueda le sale un montón de medios que hablan de Robles a River bueno veremos no tiene un apellido como para triunfar un Robles imagínate gritando un gol o un desborde de Robles raro prefiero que Robles juegue en el fondo y no arriba no un goleador Robles de apellido Robles es o para cantar marcador central temas viejos de los 70 o para jugar de lateral si yo lo doy como marcador central pero no tiene pinta de no tiene pinta de Robles este muchacho el hacha Robles no 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 tiene pinta bueno todo sucio palacios cumplimos absolutamente con todo les trajimos hasta novedades a la gente pudieron escuchar a Prato así que más no se puede pedir lo mejor para la selección el día sábado hubiésemos querido que Armani y Enzo Pérez estén allí entre los titulares todo indicaría que ninguno de los dos va a ser titular pero quizá Enzo Pérez con más chances de poder sumar minutos si esto no cambia del lado de Armani pero desearle lo mejor y que puedan lograr estos siete partidos que todos deseamos y que el séptimo a diferencia de otros momentos sea con una victoria gran abrazo Sergio buenas noches cuídese descanse y no tome frío cuide el auto porque un día lo choco otro día se pierde no por favor cuídelo por favor usted sabe que uno a veces no pero bueno no 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 fue una mala racha nada más saludos a Canal que lo extraño un abrazo para Canal y para García García que también está está con sus con sus trabajos y seguramente la próxima semana lo tendremos disponible y si no bueno lo seguiremos extrañando a los hinchas de River lo mejor abrazo para todos y nos encontramos el próximo martes con más Vozos River Talk ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!